Soy Centroamericano Soy Juanaco Salsa y me gusta la parranca A todos los Juanacos nos gusta la pachanga Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar A todos los Juanacos nos gusta parrantear Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar Soy Juanaco alegre en la madrugada Soy Centroamericano Cantando para mis hermanos Soy de la tierra guanaca Y si estoy lejos extraño a mi patria El Salvador, El Salvador, El Salvador Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar Soy Juanaco Salsa y me gusta la parranca A todos los Juanacos nos gusta la pachanga Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar A todos los Juanacos nos gusta parrantear Soy Juanaco Salsa a las cinco en la mañana Soy Juanaco alegre en la madrugada Puro movimiento Soy Juanaco Salsa y me gusta bailar 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 ¡Gracias!